Señores, noticias de último minuto. Se están anticipando algunas personas en decir que el fiscal general Tarek William Zapp podría o habría escapado del país luego de la decisión de la Corte Penal Internacional. Esto es porque el fiscal general Tarek William Zapp primero cuestionó la decisión del fiscal Karim Kamm de la Corte Penal Internacional y dijo básicamente de que la Corte Penal Internacional pretende tutelar sin razón alguna ni argumentos jurídicos la acción legal que se interpuso por parte del régimen de Nicolás Maduro en defensa de supuestamente de la dignidad humana del pueblo venezolano. Así lo dijo el fiscal general y también lo dijo mucha otra persona. Pero ahora el asunto se pone un poco más radical para el propio Tarek William Zapp. Él en este momento está siendo un cómplice. En este momento él es quien se ha negado en investigar. Es quien no acepta tampoco aquello de que ya no debe estar la complementariedad. Él es quien dijo que no necesitaban a la Corte Penal Internacional. El asunto, señores, es que él no es quien decide si la Corte Penal Internacional entra o no. Lo decide es la Corte Penal Internacional. Por eso es internacional. ¿Qué sucede? Vienen órdenes de captura, órdenes también de citaciones y por supuesto que esas cosas no se quedan hasta ahí. Esto no es una citación que venga usted, no. No. Pueden formularle cargos ya. En este momento Tarek William Zapp entró ya en el tramullo del régimen de Nicolás Maduro también como un encubridor más. Como alguien que no quiere que se logre unas investigaciones. Como alguien que también está ahora mismo cayendo en uno de los artículos que dice la Corte Penal Internacional. Que es una de las razones por las cuales ellos buscan a veces una orden de arresto. Es porque siguen cometiendo el mismo tipo de crimen. Ya sea de derechos humanos. Miren lo que sucedió y lo que está sucediendo en Chile. Todo eso forma parte. Si no es en ese momento Tarek William Zapp forma parte de pronto Delcy Rodríguez. Que es quien dicen que está enfrente del DG Sim o del Sevin o lo que sea. Pero al final todos tienen su parte de responsabilidad y nosotros lo vemos como un todo. La Corte Penal Internacional también. Pero las víctimas no. Las víctimas lo ven cada quien quiere también su propia justicia. Y Tarek William Zapp ahora mismo que también ha sido acusado de que violó los derechos humanos de Rocío. La activista venezolana. Entonces también de que no está cumpliendo con lo que firmaron. Para eso firmaron un entendimiento. Para cumplirlo. Ahora como se ven perdidos están así. ¿Qué sucede? Este señor Tarek William Zapp se dice que podría escapar de Venezuela. Podría irse a Cuba o algo así. ¿Por qué? Porque tienen miedo también de que a él lo vayan a utilizar como el pavote. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos si puede ayudar en algo para que haya democracia en Venezuela. Y no estamos hablando de nada de meterse en los asuntos internos. Es que ahora le dicen a la Corte Penal Internacional que no se pueden meter en los asuntos internos de Venezuela. O sea, para eso es el Estatuto de Roma. Para eso están los artículos. El artículo 52, el artículo 58. ¿Y qué sucede? Ya se dieron cuenta. Venezuela no está investigando los supuestos crímenes de lesa humanidad. Y así fue la conclusión que dio la Sala de Apelaciones en la Corte Penal Internacional. O sea, es decir, dentro de todo esto este sujeto no está haciendo su trabajo. No lo hizo. Lo mandamos a investigar. Y él dice, sí, ya yo investigué aquí, uno, dos, aquí y ya, listo. Y no nos lo necesitamos a ustedes. Ahora, o sea, este es el descaro del descaro, del cinismo. Pero este señor tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se hacen un tipo de negociación. Como ellos mismos dicen, Delcy, el canciller, etc. Dicen que los estados de potencia son los que ayudan y promueven. Ojalá. Y cuidado que sí es así. Así mismo que le metieron una orden a Putin. Probablemente Estados Unidos estuvo detrás. Aunque no están para nada metidos en la Haya. Pero así podría ser. Si ellos tienen la influencia, lo hablan. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo entre todos. Tiene que ser una cooperación internacional. Para que regrese la democracia en Venezuela. Entonces, Estados Unidos sí puede estar negociando con Nicolás Maduro. Para que la orden va. Es cuestión de horas. Todavía podría haber salido ya o no. Pero es cuestión de horas. Ya lo dijeron. Lo dijo la misma Corte Penal Internacional. Lo dijeron sus voceros. Y lo dijeron que en cualquier momento. Ahora lo que sigue es que. A pesar de que siguen más investigaciones. Porque hay cada vez más casos. Que se siguen acumulando. Pero que el fiscal en cualquier momento. Toma la decisión. Para que se hagan órdenes de conducción. Y también órdenes de detención. O de captura. O de arresto. Entonces. El actual fiscal general. Que es Tarek William Sapp. Es quien le cae una parte. Entonces. Si negocian con Estados Unidos. Y le piden a Nicolás Maduro. Le dicen. Ok. Como lo estaban haciendo con Vladimir Putin. Le dicen. Mira. Vamos a quitarte las órdenes. Que tenemos acá. De captura. Por las cuestiones estas de la DEA. Del Departamento de Justicia. A ti. Y vamos a hablar con la Corte Penal Internacional. Para ver cómo hacemos. Para que esto también. Te lo podamos quitar. ¿Por qué? Porque también se lo ofrecieron a Vladimir Putin. Entonces. Si se lo pudieron ofrecer a él allá. Significa que existe. Ese escenario. Aunque nunca haya sucedido hasta ahora. Pero siempre. Todas estas cosas que estamos viendo. Son inéditas. Entonces. Le pueden decir eso. Si le dicen eso. Ellos no van a poder perdonar. A Delsi Rodríguez. Al fiscal. Tarek William Sapp. A un Jorge Rodríguez. Que está ya faltando. Los derechos humanos. A dieste y siniestra. Está. Ahora mismo. Opacando. Más. Al régimen dictatorial. Y entonces. Un Dios dado cabello. Tampoco se va a ver beneficiado en esto. Y lo que se quiere es que. Maduro acepte esa propuesta. Y que él se salve. Pero para eso. Él va a tener que dejar que muchos caigan. Puede que un Padrío López sea exonerado. Si ayuda. Pero van a tener que caer gente. Tarek William Sapp. Podría ser el que caiga. Y por eso se habla. De que él podría salir sobre todo. Porque él ya conoce perfectamente. De todo lo que lo están acusando a ellos. Y él sabe cuál es su responsabilidad. Ahora que sigue la investigación. Y él sabe que está violando un artículo. Del Estatuto de Roma. Y se dice que. No quieren investigar. Y eso. Por supuesto que ya. Destruye. Y viola. La aplicación del memorando. De entendimiento que tenían. Que no funciona. Entonces. Este antiguo dirigente. Del partido de gobierno. Tarek William Sapp. Que ha sido. También. Ha estado marcado. Por denuncias. De violaciones. De los derechos humanos. Persecución a la disidencia. Falta de independencia. De los poderes públicos. Y. Podría. Entonces. Darse una detención. Hacia él. De primero. A él. También. Entonces. Si Nicolás Maduro. No lo va a proteger. Él va a tener que. Escapar. Dice. En Venezuela. Se va a hacer justicia. En materia de derechos humanos. Pero. Tarek William Sapp. Dijo. No hace falta. Que una instancia. Transnacional. Llámese. CPI. O como que sea. Venga acá. A ver lo que nosotros. Estamos. Haciendo. Bueno. Él sabe de ley. Pero lo que dice. Es otra cosa. Pero él por dentro. Sabe que. Si es verdad. Que pueden. ¿Por qué? Porque son del Estatuto. De Roma. Venezuela pertenece. Al Estatuto. De Roma. Y dice. Que no tienen. Por qué. Intrometerse. En Venezuela. Un organismo. Transnacional. O sea. Esto. Se cae. De su peso. Todo esto. Es porque. La Corte Penal Internacional. Decidió. Avanzar. Con la investigación. Contra el régimen. De Venezuela. Que va a incluir. También. A Tarek William Sapp. A él. Le van a hacer. Una orden de detención. Él va a caer. También. Porque él representa. O representaba. La justicia. Fallida. De Venezuela. Y él. Era quien. Tenía que decir. Es verdad. Es Nicolás Maduro. Es esto. O es lo otro. A menos que él haga. Un trato. Y vaya. A. Cantar. Y diga. Más informaciones. Que ya sería. O sea. Ya la gente. Hay militares. Que han hablado. Las víctimas. Han sido. Todos. Verdad. Este. Ya. Han hablado. Lo que les sucedió. Todo eso. Son más de 9000. Que están. En. En los registros. Allá. Pero. Que tal. Si. Tarek Williams. Si hace. Un trato. Y él dice. Ok. Yo voy para allá. Después de eso. Ustedes no me pongan nada a mí. Yo me iré a Cuba. O me iré a otro lado. Pero por lo menos. No me van a estar persiguiendo. Por toda la vida. Lo que sí sucedería. Con Nicolás Maduro. Ahora es cuando vemos. Las piezas. Que tiene María Corina Machado. Junto a los de Estados Unidos. Con la influencia. Que tienen ellos. A través de la ONU. Con la Corte Penal Internacional. Más. Los países. Del Estatuto de Roma. Más. La posibilidad de utilizar el TIAR. Y por supuesto. Como lo hemos dicho. Que el plan principal. Sería. La elección paralela. De María Corina Machado. Y que sea. Tomada. Como la presidenta. De Venezuela. A nivel. Internacional. No por 40. 50. 60 países. Por más de 123 países. Por más de 123 países. O mucho más. Que lo que tuvo Juan Guaidó. Y allí entonces. Ella sí va a solicitar. Y puede solicitar. Agarremos a Nicolás Maduro. A todos los que no cooperaron. Y se los llevan. A la Corte Penal Internacional. Van a tener que huir. Y van a tener que huir. Por todo el tiempo de su vida. Y si creen. Que a ellos no le da miedo. Hasta Vladimir Putin. Jefe de una potencia. Él mismo. Ha tenido que parar sus viajes. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Que puedan. Realizar algún tipo. De detención. Por parte de la Corte Penal Internacional. Como se lo tuvo que anticipar. En Sudáfrica. Como se lo tuvo que anticipar. Otros países que él quería visitar. Así que. Así mismo. Sería esto. Así que. Ahora mismo. Lo que vemos. Es que. Si la Corte Penal. Toma más tiempo. Pero está avanzando. Porque ya reanudaron la investigación. Y no solamente. Sino que ya están en un nivel. Que es. Para llamar a testigos. Para hacer órdenes de captura. Y nosotros estamos siguiendo. Muy de cerca. Cada cosa que ellos publican. Para saber. Cuando. Comienzan las acusaciones. Por los. Presuntos crímenes. De lesa humanidad. Hay muchos familiares. De los presos políticos. Que también están. Solicitando. Más celeridad. Con esto. Y aquí va a haber. Un gran problema. Porque la sala preliminar. De la Corte Penal Internacional. Ya dijo que. Venezuela no está investigando. O sea que. Ese régimen. Ese gobierno. Como que ya no existe. Ellos saben. Que ya no pueden contar con ellos. No existe complementariedad. Ya apelaron contra eso. Y uno de los primeros. Que debe salir allí. Va a ser. Tarek Williams-Sapp. Va a ser. ¿Por qué? Porque a él le cae. La segunda responsabilidad. Por ser fiscal. Que en teoría. No debe ser amigo de Nicolás Maduro. No debería ser. Debería ser. Completamente neutral. Lo cual no existe. En Venezuela. Y él debería estar investigando. Entonces. Inclusive a Nicolás Maduro. A Delcy Rodríguez. O Jorge Rodríguez. A Diosdado Cabello. O a Padrino López. O a lo que sea. No investigan. Ni investigarán. Los crímenes. De sus familiares. Y amigos. Así. Lo ha dicho. En la oficina de defensa. De las víctimas. De la corte penal. Internacional. Y. Ya se sabía. Que. Karim Kahn. El fiscal. Encargado. Y que. Tarek Williams-Sapp. Había dicho. Que ellos no tenían. Intenciones de hacer. Justicia. A pesar de que se tuvieron que reunir. Muchas veces. Así que. Ellos. Están en un largo camino. De investigación. Pero lo que creemos. Es que. Básicamente. Una vez que ya se desestimaron. Estos argumentos. Del régimen de Venezuela. Y estamos en otra etapa. Lo más probable. Es que Tarek Williams-Sapp. Tenga que salir. En los próximos días. O tenga que hacer. Algún acuerdo. Y darle. La espalda. A Nicolás Maduro. Algo que muchos piensan. Que esto. No podría suceder. Pero recordemos. Que nunca. Se sabe. Incluso. Hasta un padrino López. Llegó a hablar. Con la gente. De Elliot Abrams. De John Bolton. Para el tiempo. De la administración. De Donald Trump. Así sea. Para escuchar. Por lo menos. La oferta. Y Tarek Williams-Sapp. Podría hacerlo. Él tendría. Entonces. En sus manos. También. No es que necesiten. Más pruebas. Pero si tienen. Alguien de adentro. Verdad. No vamos a decir. Luisa Ortega. Que también estuvo. En la corte penal internacional. Trató de ayudar. Etcétera. Pero. La ven. Que ella puede estar. Metida o no. Pero este. Es el que tiene que ver. Ahora mismo. Porque estuvo allá. Desde esos tiempos. Y. También. Desde los tiempos. Que. Se comenzó. A realizar. Estos crímenes. De lesa humanidad. Con la oposición. Así que. Podría él. Entonces. Buscar algo. Para protegerse. Él. Y decir. Mira. A mí no me dejan. Hacer esto. Yo también tengo parte de. De culpa. Pero también estoy nervioso. Porque no me dejan. No me dejan. Hacer esto. Entonces. La corte penal. Y la sala. De apelaciones. Podrían entonces. Hacer algún. Algún tipo. De trato. Con. Tarek William Zapp. Para que él. Él sea. Como que haya. Cooperado. Sea un testigo. Que coopera. Y entonces. Que no sea. Detenido. Porque él. Vaya a decir. Cuál es su situación. Y es algo que. No sé. Si ustedes creen. Que alguien pueda. Traicionar. O no. Pero. Al final. A quién va. Está traicionando. A menos que le tengan. Algo. O su familia. Este por allí. O algo así. Sería la única. Manera. ¿Verdad? Pero. Por eso. Es que se va revolviendo. Este clima. Ahora. Así que. Se cuestiona. La legitimidad. Del gobierno. De Nicolás Maduro. Ahora mismo. Es ilegítimo. Se espera. Una orden de detención. Contra. Nicolás Maduro. Firmada. Por el fiscal. Del tribunal penal. El británico. Karim. Kahn. Así que. Para ser juzgado. Por la corte. Maduro. Debe ser entregado. A la corte penal. Internacional. O. Arrestado. Por algún otro país. Díganos. Usted. Qué opina. Déjanos tus comentarios. Y recuerda. Suscribirte a nuestro canal.